bien hola chicos buenos días continuando con dentro del tema mejor dicho del capítulo sexto de nuestro método lingua latina per se lo trata hoy como ya comenzamos a ver un poquito el tema y empezamos a hablar de las vías romanas y eso pues hoy vamos a comenzar a ver un poquito cómo se construía y la tipología de esas calzadas romanas vale ahí he puesto un mapita en el que aparece todo el territorio sombreado es todo el territorio de conquistado por roma vale y ahí podéis ver la gran cantidad de calzadas romanas que bueno esas serían también las principales con el que conectaban todo el imperio así pues dice en el imperio romano 80.000 kilómetros de calzadas locales y lanzaban los fuertes los campamentos de legionarios las ciudades los pueblos los puertos y los puestos de señales con la red principal si 80.000 kilómetros imaginaros lo que supone eso seguimos por las calzadas principales lo que hoy serían nuestras modernas autovías autopista discurría el servicio postal establecido por el emperador augusto los decretos gubernamentales los mensajes y todo el tráfico comercial ordinal del imperio pues es principalmente lo que circulaba era el comercio vale bien entonces por ejemplo desde roma podría llegar o bien como ahora veremos una un mensaje a hispania o cualquier parte del imperio para eso había un servicio postal como hemos leído y para eso había se construyeron las carreteras vale había el servicio irregular se a diario recorría unos 80 kilómetros al día si tenían que mandar un mensaje era 80 kilómetros al día por lo cual una carta pues podría tardar podría cruzar españa por ejemplo no lo pone aquí de tarragona que estaría aquí en la punta de tarraco a mérida estaría aquí correría por esta vía que ya veremos cómo se llama en una jornada en unos 10 días estaría en roba en mérida perdón hombre esperamos que no fuera urgente no pero bueno 10 días en esa época de ganas vale los mensajes importantes o si se enviaban por relé a caballo cubrían más de 300 kilómetros en un día y una noche una orden de roma por ejemplo se hace una orden gubernamental del gobierno una orden del emperador podía llegar por ejemplo a sagunto que está aquí en valencia vale en menos de cuatro días completos desde roma hasta segundo en menos de cuatro días con lo cual ya era un logro para la antigüedad vale ahora nos dice quién se encargaba de construir esta casa bueno no se tiene todo muy claro en un principio se creía que era la región de romanas como pone ahí era responsable de la construcción de las calzadas ayudada por las poblaciones locales también se cree que había empresas privadas ya había empresas privadas que se dedicaban a eso vale la calzada eso sí de 45 metros de anchura permitía cada dos regiones pudieran cruzarse vale 4 o 5 metros de anchura similar bueno similar a lo que tenemos hoy en día hoy en día pueden ser de 8 también vale también dependiendo de la importancia de esas vías romanas vale no era lo mismo por ejemplo para que os pongáis en antecedentes no es lo mismo por ejemplo la A4 que va de Madrid a Córdoba vale que por ejemplo la que va la carretera secundaria que va de de esto de almoradera al viso vale entonces hay carretera y carretera lo mismo que antes había vías y vías vale así pues las vías romanas se pueden diferenciar en principales secundarias y pequeños caminos privados las principales llamadas vías y públicas son aquellas que enlazan las ciudades principales y estaban a cargo del estado y la mayor parte tenían un origen militar o sea la ciudad importante por ejemplo de roma a barquino o sea sea barcelona vale o a segunto que viene a ser también una ciudad importante en la antigüedad secundaria o sea las vías principales serían hoy en día la autopista y la autoría que conectan las ciudades principales como hemos dicho no la a4 la a2 la a3 vale Madrid Valencia la secundaria comunicaban el resto de núcleos poblacionales con las ciudades grandes podrían estar a cargo de una administración municipal o local eso ya al ser ser carretera secundaria ya dependía más bien de una administración más pequeñita no del estado vale no del gobierno de roma no serían las secundarias y conectaban ya núcleos de población más pequeños vale o pequeños con la con las ciudades grandes vale por ejemplo pues ese una carretera secundaria perfectamente podría ser la que va del viso a ciudad real que conectaría a una ciudad pueblo pequeñito el viso con ciudad real vale y pequeños caminos privados que comunican las villas del ámbito rural los que tenían que preocuparse de ello eran los dueños de las villas los dominos o sea si yo quería que mi villa tuviera acceso a una carretera secundaria para poder desplazarme pues el encargado de hacer esa villa era yo por ejemplo eso vendría a ser por poner un ejemplo los que vivieran en Basán pues tendrían que sufragarse a ellos la carretera hasta hasta el viso tendrían ellos que pagar de su bolsillo la carretera hasta el viso porque ahí es donde estaría la carretera secundaria entonces de Basán hasta el viso sería un pequeño camino privado por así decir ¿vale? hemos dicho tres vías principales tres vías las principales secundarias y pequeños caminos privados ¿vale? vamos a ver ahora la construcción sistema constructivo ¿cómo se construía? bien lo primero que tenemos que decir que conocemos la manera de construir gracias a Vitruvio que era un ingeniero romano del que se conserva su obra era un importante arquitecto ¿vale? primero lo que se hacía igual que vendía se hacía un proyecto ¿vale? sobre el plano en el que se trazaba el recorrido de la calzada lo más recto posible igual que hoy en día evitamos la hoy en día los topógrafos intentan evitar cualquier desnivel o cualquier curva por así decir ¿vale? entonces aquí en la mancha para bien decirlo tenéis falso ¿vale? hay muchas hay muchas restas después se cava una zanja profunda se hace un hoyo profundo en la que se colocaban varias capas de diferentes materiales que sería la base del firme pues ese primero se hacía el plano ¿vale? a continuación se intentaba que fuera lo más recto posible a continuación se cava una zanja y ya por último se comenzaban a echar piedras se empezaban a colocar varias capas de distintos tamaños ¿cómo eran esas capas? bueno bien tenemos cuatro tipos uno y ahora os comento el estatumen que serían grandes bloques de piedra para facilitar el drenaje y crear una base sólida a todas las estructuras o sea en la base abajo de todo el la zanja y abajo de todo el hoyo se colocaban piedras grandes ¿vale? con la función de que como hemos dicho de facilitar el drenaje ¿vale? no sé si es que cuando lloviera pues que el agua se transfiriera ¿vale? no se quedara en el piso ¿vale? el rudo o rudus se colocaba sobre el anterior o sea si ya íbamos echando sobre el anterior sobre la base de piedra grande ya se colocaban una capa de guijarro o sea piedra suelta ¿vale? a continuación se colocaba el núcleo que estaba compuesto por arcilla y piedra machacada sólida pero a la vez algo flexible ¿vale? y por último el summus crustae lo que se llamaba summus crustae que venía a ser el pavimento losado superior ¿vale? que en un principio nos decían que eran losas como aparece aquí ¿vale? losas planas pero sí que es verdad que eso se ve sobre todo en las calles en las calles por ejemplo de las grandes ciudades en las calles de Roma en el vídeo que he puesto de la vía Apia se va a ver ¿vale? como era un sistema la capa final era una base sólida de piedra de piedra plana ¿vale? pero sin embargo en el otro vídeo que os he puesto que os he colgado nos dicen que no era tal 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 piedra así llana ¿por qué? pues si no por ejemplo los carros y demás pues no podrían no podrían caminar bien no podrían pasar bien entonces se supone que se quedaba con el núcleo ¿vale? en los... para las calles sí se utilizaban las summus crustae pero el resto de calzadas las que iban de una ciudad a otra del imperio fuera de las calles se utilizaban se quedaban en el núcleo ¿vale? o piedra suelta ¿vale? por si no como hoy nuestros caminos rurales porque si no sería inviable para los carros pasar ¿vale? aquí tendríamos las distintas capas hemos visto summus crustae este sería el núcleo este sería el rudus y esta sería la primera capa hemos dicho piedra grande luego un poco de hijarro un poco de piedra suelta y luego núcleo ¿vale? y el summus crustae insisto repito para las calles y esto sería un corte esto es lo que he comentado en los ejercicios que me tenéis que hacer ¿vale? el corte sectorial de una calzada y este sería pues aquí bueno unos esclavos sí en este caso tendríamos esclavos y tendríamos el corte también sectorial de la calzada ¿vale? fijaros como arriba están poniendo también la esta la piedra lisa como tendríamos aquí la tierra suelta los guijarros y abajo del todo los grandes bloques de piedra ¿sí? quiero que os fijéis también en dos elementos uno sería este eso es la groma la groma viene a ser el instrumento utilizado por los ingenieros romanos para nivelar el terreno igual que hoy en día vemos los topógrafos cuando pasamos con el coche vemos los topógrafos cuando están haciendo una carretera con un con un aparatito que parecía una cámara en la antigüedad venía a ser esto que se llama groma cuando veis que tiene una serie de hilos aquí cuando los hilos estaban alineados pues entonces quería decir que el terreno estaba nivelado ¿vale? y esto que sería el miliario ¿sí? que vendría a ser el moderno cuenta kilómetros este que nos encontramos también en las carreteras en el borde de las carreteras donde nos va indicando el número de kilómetros ¿vale? entonces esas aquí tendríamos como digo tenemos los obreros trabajando la groma y el miliario ¿vale? las distintas partes ¿vale? pasamos aquí tendríamos otras partes reconocibles bueno las mutaciones que serían para el descanso de las caballerías esto ya es menos importante si queréis las mansiones o mansions que serían serían para pernoctadas ¿vale? y se ubicaban sobre todo en las vías principales evidentemente algunas de las cuales llegaron igual que los campamentos de los soldados romanos llegaron a convertirse en ciudades ¿vale? y bueno luego los tabelarios otra forma de marcar el terreno ¿vale? los miliarios lo que hemos dicho son columnas o estela de piedra situadas al borde de los caminos y se colocaban una a cada milla la milla romana equivalía a 1481 metros o sea se al kilómetro y medio aproximadamente le faltan 19 metros para el kilómetro y medio generalmente estos miliarios suelen tener una inscripción indica quién ha pagado la construcción del camino o sea se no solamente ponía el punto kilométrico sino también quién había pagado esa carretera evidentemente o quién por ejemplo si era una carretera principal pues una vía principal como hemos visto pues sería pagar sufragada por el emperador o quién se había hecho cargo de su reparación en otras ocasiones indicaban lo que quedaba hasta la siguiente parada ¿sí? entonces pero lo de este sería el miliario un miliario por ejemplo aquí tendríamos la distinta la distinta inscripción por ejemplo de aquí arriba pondría el que ha pagado ¿vale? el que ha pagado esa cartera el que ha sufragado esos gastos y abajo pues pondría la ciudad más próxima o hacia donde se dirige ¿vale? otro por ejemplo o ese que está inmerso esta lo han cogido ahí como esquina ¿vale? ¿cómo se hacía el recuento? pues el recuento de los kilómetros se hacía o de las millas mejor dicho se hacía con este instrumento que hemos dicho el odómetro el odómetro era la forma de contar ¿vale? los metros o las millas para ir colocando los distintos miliarios ¿vale? bueno en esto no me voy a traer nada más lo último que os quería mostrar era una calle de Pompeya a la que ya iremos ¿vale? y como curiosidad mañana continuaremos con las calzadas romanas en Hispania ¿vale? los ingenieros romanos eran muy meticulosos sí un ejemplo más de ello se puede observar en esta calle de Pompeya un ingenioso sistema de bloques sobresalientes en el pavimento permitía a los peatones cruzar las calles cuando llovía mucho sin impedir la circulación de carro también pues ese esto es el antiguo paso de peatones ¿sí? ¿por qué estaba elevado? tenía dos funciones uno para que el peatón no se mojara los los eso los los pies y en segundo lugar también pero en muchas ocasiones para evitar el paso de carro ¿vale? a la calle hoy en día lo que hacemos es los pirulos estos que ponemos o que nos ponen en las calles para intentar de aquí sale el pirulo para arriba y ya no se puede hacer no se puede hacer el coche ¿vale? lo que están haciendo con el centro de la ciudad pues eso ya existía en la antigua ¿vale? bueno pues nada más os remito al correo a los materiales que os he enviado y mañana continuamos con un poco más de calzada romana en Hispania ¿vale? venga un saludo chao cualquier duda me tenéis en el email ¿vale? venga hasta luego chicos adiós